El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Es verdad lo que hallamos en las Sagradas Escrituras? Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor, ni la Biblia cayó, ya acabada del cielo, ni fue dictada a unos escribas autómatas. Más bien Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Así lo recuerda el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 11, Para que determinados textos fueran reconocidos como Sagrada Escritura, se requería además de la aceptación universal, en la Iglesia. En las comunidades debía existir el consenso. Si Dios nos habla a través de estos textos, esto está inspirado por el Espíritu Santo. Desde el siglo IV, está establecido en el canon de las Sagradas Escrituras, cuáles de los muchos textos cristianos primitivos están inspirados realmente por el Espíritu Santo.